2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. ¿Cómo están queridos estudiantes? Nuevamente aquí presentes. Quien les habla, el maestro Marco Antonio Condori Humérez, que es de Jenta, el área de Biología y Geografía, del grado sexto de secundario. Para hoy tenemos un tema muy interesante, que es el sistema inmunitario. Hoy que estamos con esta pandemia y estamos viviendo esta emergencia sanitaria, es importante saber qué es y qué células nos defienden ante invasiones externas. Bien, como habíamos dicho, hoy vamos a ver y vamos a estudiar al sistema inmunitario, o también conocido como sistema inmunológico. Es aquella parte de nuestro organismo, como habíamos dicho al comienzo, que se encarga de defender, de reaccionar ante agentes que invaden nuestro organismo. Pueden ser agentes celulares, pueden ser agentes patógenos, pueden ser virus, etc. Ante ello, nuestro organismo tiene sus niveles y sus baseras de defensa. Y eso es lo que vamos a ver hoy día, para poder aclarar cómo nuestro organismo es capaz de defenderse ante la presencia de otros agentes externos que pueden venir a dañar nuestra buena salud. Bien, ahora, dice, existe, o el ser humano presenta tres tipos de inmunidad. Una que es la inmunidad innata, la otra que es la inmunidad adaptativa, y la otra que es la inmunidad pasiva. Vamos a ver de qué se trata cada uno. ¿A qué se refiere la inmunidad innata? Dice, todo el mundo nace con una inmunidad natural. Es decir, nosotros estamos rodeados de una piel. La piel es nuestra primera basera protectora ante cualquier objeto externo a nuestro organismo, si nosotros lo vemos como un todo íntegro. La piel es la primera basera que impide que ingresen organismos a nuestro cuerpo, o impide también que ingresen o que nos lesionemos en algunos órganos sensibles o más delicados. Por lo tanto, por ejemplo, esta es nuestra primera basera de protección. ¿Cuál es la otra o cuáles son las otras baseras o sustancias que cumplen esta función de protección? Por ejemplo, tenemos a las secreciones que nuestro organismo genera. Por ejemplo, el serumen de la oreja, por ejemplo, pueden estar los fluidos nasales, la saliva, ¿no es cierto? Son sustancias que se encuentran para captar en el proceso o en el conducto donde se encuentran sustancias externas y ajenas a nuestro organismo e impiden por la viscosidad, por la estructura o por cómo se presentan estas sustancias que protegen nuestras distintas regiones de nuestro cuerpo, puedan evitar que muchas de estas partículas, agentes, patógenos, bacterias, virus, etc., etc., puedan ingresar. Entonces, se convierten también en una basera protectora. Esas son las baseras o ese tipo de inmunidad es conocida como inata. Todos presentamos ese tipo de inmunidad. El segundo tipo de inmunidad, dice, es la adaptativa. ¿A qué se refiere con la adaptación? Es decir, a medida que nosotros vamos creciendo, nuestro organismo va desarrollando agentes inmunológicos o agentes inmunitarios porque, a medida que vamos creciendo, estamos expuestos a contagiarnos, a sufrir de enfermedades, a sufrir de infecciones, por ejemplo, la gripe, algunas otras enfermedades que nosotros podemos ir contrayendo a medida que pasa el tiempo. Entonces, como nuestro organismo se va adaptando a todas aquellas enfermedades que vamos asimilando en el proceso de crecimiento, ya, entonces nuestro sistema inmunológico se va adaptando, dice. Por ejemplo, ¿cuántas veces ustedes se han enfermado de gripe? La gripe, por ejemplo, es generada a partir de un virus. Este virus va mutando todo el tiempo, así como has debido escuchar el COVID, ¿cierto? Hay varios tipos ya de COVID presentes en la actualidad. ¿Por qué? Porque un virus siempre va mutando. Y, obviamente, nuestro organismo, cuando recibe, por ejemplo, el virus de la gripe, genera anticuerpos para ese virus. Pero, como este virus va mutando, nuevamente nos contagiamos, nuestro organismo nuevamente genera otro tipo de anticuerpos contra esos agentes. Pero, así como el virus va mutando, va generando nuevas variantes, nuestro organismo también va asimilando y va generando baseras de defensa contra esos organismos específicos, o contra esas estructuras específicas. ¿Ya? Para que podamos defendernos si es que en determinado momento llegaríamos a contagiarnos. ¿Cuál es el tercer tipo de inmunidad? Es la inmunidad pasiva. ¿A qué se refiere con la inmunidad pasiva? Cuando un individuo nace, por ejemplo, y comienza el proceso de la lactancia, la madre pasa todos estos agentes al bebé que está amamantando. Entonces, al momento de darle la leche, generar el proceso de lactancia, la madre, mediante la leche, pasa los anticuerpos que su cuerpo ha generado y esos anticuerpos pasan al niño y obviamente el niño automáticamente está asimilando ya esos anticuerpos que han venido de la madre a través de la leche. Entonces, esa inmunidad pasiva es conocida como también inmunidad temporal. ¿Por qué? Porque solamente se da cierto tiempo, ¿no es cierto? Hasta los seis meses, pónganle un año. Entonces, esa inmunidad es generada por la madre. A eso se conoce como inmunidad pasiva. Ahora, ¿cuáles son los componentes del sistema inmunitario? Son varias células las que se encargan, por ejemplo, de combatir contra agentes específicos. Tenemos los leucocitos o los glóbulos blancos, que es la primera barrera de protección de nuestro cuerpo ya una vez que el virus, la bacteria, haya pasado a la piel. Entonces, más o menos, esta es la segunda barrera de protección. ¿Ok? Bien. Acompañando a los leucocitos tenemos los fagocitos, los que se encargan de eliminar estructuras ajenas que se encuentran dentro de nuestro organismo. Y también estaríamos hablando de lo que son los linfocitos, ¿ya? Los cuales generan, capturan agentes externos y eliminan de nuestra estructura normal a toda aquella sustancia o todo aquel agente externo al normal desempeño o a la normal presencia de estructuras celulares dentro de nuestro organismo. Tenemos a los neutrófilos. Los neutrófilos son móviles, es decir, que si te haces una herida por esta región, los neutrófilos viajan a esa región para eliminar a todas las infecciones que se pueden generar en dicha región. Una vez que han eliminado, obviamente tienden a desaparecer porque ya han cumplido su rol y han cumplido su papel de defendernos ante esos agentes. Y los más importantes, los que tienen vital importancia en nuestro sistema inmunológico son los linfocitos T, los linfocitos B y los linfocitos NK que generalmente se encargan y básicamente son los soldados ante cualquier tipo de bacterias, ante cualquier tipo de virus y ante cualquier tipo de anormalidades externas que pueden ingresar a nuestro organismo. Estos, básicamente, son los que generan la memoria de nuestro sistema inmunológico para que podamos reaccionar posteriormente a una misma infección. Entonces, son básicamente los soldados protectores de nuestro organismo. Son las células principales que se encargan de generar los anticuerpos, que se encargan de sintetizar, ponganle el ARN para que podamos generar nuestros anticuerpos a nivel molecular. Ahora, un cierto tipo de células que son los eosinófilos son básicamente células de doble filo, vamos a decirlo así. Los eosinófilos prácticamente conforman parte del sistema inmunitario porque pueden activar a los linfocitos T, a los linfocitos B, pueden generar y ayudar a que la respuesta inmune de nuestro cuerpo sea adaptativa, sea más eficaz. Sin embargo, cuando estos eosinófilos están en mayor cantidad, pueden generarnos enfermedades a nuestro cuerpo. Por eso les decía, este tipo de células es de doble filo. Porque cuando nosotros tenemos un conteo de eosinófilos muy alto, estas células que inicialmente deberían ser parte de nuestro sistema inmunológico inmunológico, pueden llegar a enfermarnos principalmente de las vías respiratorias. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Por eso es necesario mantener en equilibrio homeostático nuestro organismo. Ahora, ¿qué son las disfunciones o deficiencias del sistema inmunitario? Por ejemplo, tenemos tres tipos. La autoinmunidad, las inmunodeficiencias y la hipersensibilidad. ¿A qué nos referimos con las inmunodeficiencias, por ejemplo? Básicamente, una inmunodeficiencia puede ser de dos tipos. Uno que puede ser primaria y otro que puede ser secundaria. Primaria llamada también congénita. La inmunodeficiencia secundaria es básicamente generada y adquirida mediante el crecimiento. Por ejemplo, la adquisición del VIH, por ejemplo, es algo adquirido en el proceso del desarrollo. Eso es una inmunodeficiencia secundaria. La hipersensibilidad principalmente es del tipo alergénico. Por ejemplo, hay personas que son alérgicas al polen, a la mantequilla, al maní, etcétera, etcétera. Entonces, a eso se refieren con hipersensibilidad. Y principalmente la autoinmunidad es cuando nuestro organismo reacciona contra nosotros mismos, desconociéndonos como parte de ello y en determinado momento se da enfermedades graves que pueden causar la muerte. Por ejemplo, el lupus, ¿no es cierto?, la diabetes, la esclerosis, las que van desgastando los huesos, etcétera, etcétera. Entonces, te invito a que puedas seguir investigando y a que puedas seguir averiguando sobre cómo ahora puedes mantener en perfecto estado tu sistema inmunológico. Te invito a partir de ahora y todos los puntos que hemos visto, puedas averiguar cómo nosotros podemos fortalecer nuestro sistema inmunitario para que pueda tu organismo ser capaz de defenderse ante infecciones o ante agentes externos a tu organismo. Sin más, me despido hasta otra oportunidad. 2022. Año de la revolución cultural para la despatriarcalización. Por una vida libre de violencia contra las mujeres.